... Aparentemente hay personas, en este caso dos, que estaban dedicadas a estafar, a sorprender a quienes acudían a los cajeros a hacer algún tipo de transacción. Buenas tardes, así es. En horas de la mañana, dos ciudadanos estaban tratando de sacar dinero de los cajeros automáticos de una entidad financiera en el sector de Carapungo. Tratando de sacar dinero, uno de estos delincuentes se le acerca intempestivamente y le trata de sustraer la tarjeta de crédito y inmediatamente este señor, la víctima, se da cuenta, por lo que hace una acción para poder recuperar su tarjeta y gritando, ladrón, ladrón. Y ante las estrategias y las acciones que hemos diseñado, el grupo motorizado se encontraba circulando por esos momentos y en esos lugares. Es así que uno de nuestros motorizados logra la detención de este ciudadano y también otro ciudadano se encontraba al interior de un vehículo. Mayor, ¿cuál era la cortada que utilizaban estas personas para precisamente hacerle engaño? Como siempre lo hacen, estos ciudadanos se ofrecen como personas que van a ayudar a sacar el dinero. También suelen poner objetos en las llanuras de los cajeros automáticos para que las tarjetas de los ciudadanos no ingresen. Y es así que ellos puedan acercarse y brindar una ayuda ficticia. Y por las evidencias hay tarjetas que no tienen nombres. ¿Para qué serían utilizadas estos documentos o de dónde vienen esas tarjetas mayores? Bueno, una vez que fueron aprendidas estas dos personas, se realizó un registro minucioso del vehículo en el que ellos se transportaban y logramos encontrar 73 tarjetas de crédito y débito al interior del vehículo, que estas, claro, obviamente fueron robadas y estas servían para hacer ese cambio de tarjetas en los cajeros automáticos. ¿No son clonadas? Porque no tienen nombres algunas y como que el chip está más grande. O sea, parecía son clonadas y eso era lo que hacían ellos, entregar una falsa y para coger una verdadera. Así es, ese es el modus operandi de estos ciudadanos, tratar de sustraer tarjetas de crédito lícitas y cambiarles por tarjetas que ya fueron robadas anteriormente.